Estamos a punto de llegar a una nueva era. Una nueva era. Era en la que nuestros ancestros escribieron un legado. Un legado. Un legado que pronto llegará. Es por eso que ahora surge una nueva historia. Cruzando fronteras. El DJ más invitado. Jamás igualado. El ritmo cruce y original. Baila con este ritmo que ahora te traigo para bailar. Baila con este ritmo que ahora te traigo para gozar. A partir de estos momentos. Activa todos tus sentidos auditivos. Porque estás a punto de escuchar. La música. Está de moda. Ritmo tribal. Una producción más. El original. Que te llenará de energía. Al recibir toda la potencia de nuestro audio. Y esto suena. Y esto comienza. Porque la excelencia y la experiencia se van consiguiendo. Con la perfecta combinación de mezcla. Sonido. Y la jerarquía de las mezclas. Un, dos, tres. Ahora. Sigue escuchando. Y baila. Ahora. Con ustedes. Y para ustedes. Y para ustedes. Mstrual. Muuu. Donas, denitas, 大 간termino Venka que duv Прик Bataelo, bataelo, bataelo ya Bataelo, bataelo, bataelo más Baateelo, bataelo, bataelo ya Baateelo, bataelo, bataelo más Bate que bate, mueve que me ve Esas catedras, sabe que mueve Vamo a hotelita, no te quede nada No vayas a parar, no te quites menear Bate que bate, mueve que mueve Esa es cadera, mueve que mueve Vamos de mitad, no vayas a parar, no te quites menear Bate que bate, mueve que mueve Esas cadera, mueve que mueve Vamos de mitad, no te quites menear No vayas a parar, no te quites menear Bate que bate, mueve que mueve Esa es cadera, mueve que mueve Esa es cadera, mueve que mueve Bate que bate, mueve que mueve Bate que bate, mueve que mueve Oye chica de bolera, ven y baila tribalera 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 Esa clima, mano mano de saliva, mano mano de saliva, mano mano de saliva Todas las mujeres en la cadera somos pey, 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 pey Todas las mujeres en la cadera somos pey, no te voy a enseñar como vas a bailar Dale para atrás, dale para atrás, vamos a regresar, dale para frente Dale para frente que comience la mierda Suben a tu lado y ya dije que como ves Con ese nuevo baile vas a enloquecer Todas las mujeres en las caderas a mover Te voy a enseñar como vas a bailar Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás, nos vamos a regresar Dale para el frente, dale para el frente Dale para el frente que comience el ambiente Es muy diferente pa' toda mi gente Pa' que las pistas se pongan en el ambiente Manos arriba de un lado a otro Y las mujeres haciéndola coro como Todas las palmas arriba Todas las palmas abajo Todas las palmas abajo Todas las palmas abajo Todas las palmas abajo Todas las palmas arriba Todas las palmas abajo Todas las palmas abajo Me nace, me nace, me nace mía abajo, me nace, me nace, me nace arriba ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Dale hasta abajo, dejate caer Moviendo tu cuerpo de cabeza a pie Moviendo tu cuerpo de cabeza a pie